Hola, hola, mi querido y adorado Libra, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver lo que nos quieren decir las cartas en este momento para ti. Vamos, ¿qué nos dicen las cartas guías? Una cartita guía para ti de la parte de los arcanos mayores de nuestro querido y adorado tarot de Marsella, ¿no? Vamos a ver lo que nos hablan. ¿Cómo estás ahorita? ¿Algún consejo? ¿Alguna advertencia? ¿Alguna situación que te quieran decir? Vamos a ver. ¡Guau! Mira, pues la magia empasta. Parece ser que, te están diciendo los arcanos mayores, estás en un comienzo, estás en la etapa número uno, estás en el comenzar de algo. Como decir, es hora de que empieces, como decir, con el pie derecho. Que las cosas que vayas a hacer, las empieces a hacer, como decir, bien hechecitas, desde el primer momento, mi hijo querido, mi hija querida, para que todas las cosas te vayan bien. Es como decir que si vas a comenzar un nuevo trabajo, estás a punto de hacerlo. Si estás empezando cualquier proyecto, lo vas a empezar desde nuevo, desde cero. Todo lo que viene aquí ya es como decir, el número uno, es como decir, tienes la gran, estás vestido o vestida con esa gran energía del yang, en donde estás poniendo toda tu atención para poner, como decir, la primera piedra, como para dar el primer paso. Eres tú, eres tú quien va a dar ese paso importante para seguir adelante en tu vida. Tienes mucha energía y mucha iniciativa para hacer las cosas. Estás en un momento muy, pero muy importante. No lo dejes caer porque de verdad tienes un momento brillante ahorita en tu vida. Así que te lo digo, mi querido y adorado, se te ve una energía súper radiante con este este mago. Es como decir lo que yo le pido a Dios lo estoy materializando en tierra, no? Con estos dos dedos así estás materializando en tierra. Qué bonito. Me encanta. Voy a poner por aquí esta carta porque de algo nos va a volver a servir. Vamos a ver ahora qué nos dicen los chakras, el color y los chakras para ti. A ver qué chakra tienes que tener pendiente, en qué chakra puedes estar trabajando o cuál es el chakra de tu cuerpo al que tendrás que poner a trabajar. Voy a mezclar un poquito más. Vamos a ver qué nos dicen estos chakras. Voltea aquí. Aquí la la complacencia, la raíz, la raíz acá. Esto me habla aquí definitivamente que sí puede ser que tú estés tratando de complacer a alguien y realmente ese alguien. Oye bien, oye bien, te lo digo de corazón. El rojo sería el color que tendrías que tener. Es un color que necesariamente deberías de tener para ayudar en esto. Es como decir, mi querido Libra, a no todo el mundo se puede complacer. Estás ahorita en una situación en la que quieres complacer a algunos y otros quedan no complacidos. Tú tienes que escoger realmente para dónde quieres ir. Lo más importante en todo esto es que la complacencia que tú le des a alguien sea también parte de tu complacencia. No es que le vas a dar el beneficio de la complacencia o vas a complacer a alguien solamente por el hecho de complacer, pero tú no te sientas bien. Ojo con lo que te digo aquí tiene que ver también mucho y me perdonas lo que te voy a decir. A lo mejor no te va a gustar, te va a parecer muy fuerte, pero aquí estoy viendo más que todo en la parte de las relaciones sexuales. Que a veces tú vas, te entregas, tienes tu momento, pero para complacer a el otro. Tú no quedas complacido o complacida. Es simplemente por darle el gusto a la otra o por no perder la otra persona. Tú eres capaz de, aunque no quieras, aunque no te sientas, aunque no tengas ganas, tú lo haces. Entonces, ojo con eso, pues, tienes que tratar en lo posible porque eso te da mucha tristeza. Eso a la larga no te deja nada. Eso a la larga no te deja verdaderamente una vibra buena. Ok, ahí yo no voy a hablar más de eso y lo dejo porque cada quien es cada cual y no quiero entrar ni ahondar tanto así tan tan fuerte. Pero eso es lo que dicen los chakras. Vamos a ver ahora aquí con los números. Vamos a ver qué números pueden estar aquí presentes para ti, mi querido y adorado Libra. Tenemos el 63, el 23, el 20, tenemos el 9, el 8 y uno más, uno más, el 27. 63, 23, 23, 20, 9, 8 y 27. Ok, bueno. Y también saquemos ahora aquí la carta de los angelitos de la abundancia. A ver qué mensaje te quieren mandar los ángeles de la abundancia que siempre están cuidando de las finanzas de uno, ¿verdad? Siempre están a la vanguardia y cuidando nuestras finanzas. Hay angelitos de todo tipo y estos angelitos son los angelitos de la finanza, los angelitos del dinero. Vamos pues a ver qué nos dicen nuestros ángeles del dinero, los ángeles de la abundancia. Y dice aquí colaboración. Acoge alianzas saludables y constructivas en tu vida personal y profesional y como resultado de ellas os beneficiaréis ambas partes. Recibirás la ayuda del cielo y de una persona que aportará las destrezas y los recursos necesarios. ¿Qué te quieren decir con esto? Que probablemente tú puedas querer montar una empresa, montar una pequeña empresa, algo pequeño quizás y que tú no quizás y tú quizás no tengas los recursos necesarios y puede aparecer así una persona que te va a ayudar y que va a producir y va a dar una parte de esos recursos. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves desde ahí? Eso es importante y eso puede suceder, eso puede pasar. Lógico, tienes que saber a quién le vas a dar tú ese beneficio de estar contigo en colaboración. Así que vamos pues a ver ahora qué otra cosa nos dicen las cartas para ti en resumen de esta primera parte para luego entonces ir sacando ya las cartitas para el amor y el desamor. Vamos a ver lo que nos hablan aquí. Vamos, empezamos. Ah, pero antes de eso, mi carta, mi carta comodín, la carta de la casa comodín, se da cuenta de tantas cosas y por eso te comienza a extrañar. Esta persona se está dando cuenta de tantas cosas y quizás ahora comienza a extrañarte. Así pasa, ¿no? Después de que te tuvo y que a lo mejor no te mantuvo, te tuvo y no te mantuvo, ahora está viendo pues lo que tú significabas para esa persona cuando era feliz y no lo sabía. Mira, pues así es de cierto, tan cierto es esto que esta persona ahora quiere hacer realidad esa ilusión que tiene, una nueva ilusión que tiene esa persona contigo y si está haciendo su cambio de ciclo. Te voy a decir una cosa, esta persona vendrá cambiada, se da cuenta de tantas cosas y te extraña, se da cuenta que de verdad tú le quisiste con el alma y esa persona no lo tomó en cuenta. Ahora tú con esa magia radiante que tienes, estás atrayendo lo bueno para ti y eso realmente va a ser muy, pero muy beneficioso. Sin embargo, yo veo que tú más bien estás como soltando. ¡Qué bueno! Sueltas, liberas, sanas, perdonas. Así es que tiene que ser suelta para que esto empiece a rodar como tiene que ser. Tú soltando y esa persona dándose cuenta de tantas cosas. Ahora te está extrañando, sí o no. Así son las cosas de la vida. Vamos a ver, tiene muchas dudas. Es una persona que está empezando a entrar en dudas. ¿Qué será lo que está pasando? ¿Por qué será que ahora yo estoy así con esta persona? Pero si yo antes no sentía esto porque ahora me está pasando. Ahora no sueño sino con ella o con él. No pienso en él sino en ella o en ella o en él. ¿Qué sé yo qué? Estoy con alguien pero es como si no estuviera con nadie. He hecho mis cambios de ciclo y ahora me estoy dando cuenta de tantas cosas. ¿Se da cuenta? De tantas cosas. Te extraña. Mira, tú ahora completamente bloqueado o bloqueada. Aquí hay todo. Aquí es todo lo contrario, mi querido y adorado Libra. Ahora esta persona que está mirándote a ti, que quiere entrar ya con un ciclo nuevo de vida. Quizás con tantas dudas, tantas incertidumbres, claro. Porque no es gratis lo que le está pasando a esta persona ahora, ¿no? Claro que no. Entonces ahora te ve a ti diferente, te ve a ti cambiado, te ve a ti como que sí. Se está dando cuenta de muchas cosas. Aquí se está viendo normalmente. Aquí lo estoy viendo claramente. Y mira, tú estás soltando definitivamente. Estás en el momento de soltar y es porque has aprendido una gran lección. Y no solamente tú. Esa persona ha aprendido una gran lección. Una gran lección de vida que quizás le pueda costar definitivamente la relación. Veo aquí mucho, pero muchos recuerdos que están igualmente grabados acá. Una gran conversación que hay entre ustedes que se va a dar también muy pronto. Pero ¿por qué? Porque esta persona ha caído a fondo. Ahora se está dando cuenta de tantas cosas. Se da cuenta de lo que tú le querías a esa persona. Y ahora sí, definitivamente lo que quiere es de nuevo un regreso. Y adivina cómo. Mira, viene a querer reconquistar de nuevo la relación. Lo que pasa como carta número cinco es que te están diciendo, usted se queda en su altar. No se baje de ahí, mi querido Libra, no se baje de ahí, que sea esa persona a quien le toque como decir levitar y que volar sin alas. Solamente con los brazos así. A ver si puede, puede, puede subir a donde tú estás. Porque ahora se te ve en un altar muy alto. Ahora se te ve que eres capaz de seguir adelante con tus cosas. Ahora se ve que eres capaz de manejar tu vida como debe ser, sin estar esperando nada de nadie. Veo que has soltado. Veo que realmente has aprendido también, sí, la lección a pesar de todo. Pero sí que veo que esta persona también no va a esperar mucho tiempo quizás para querer entrar de nuevo en la relación otra vez contigo, ¿no? Y mira que lo piensa. Alguien puede ser que se le esté metiendo por los ojos y esta persona nada que ver. ¿Por qué? Porque está metida en un hueco y no ha podido salir. Está ahorita, como decir, cayó a fondo y necesita recuperarse, salirse de ese barro que tiene y entrar de nuevo otra vez en la relación. Así que, ¿cómo te explico? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te hablo? Veo acá entonces, mi querido, que al final del camino está este mago bello y poderoso que puede hacer mucho por la relación. Porque sí es cierto que esta persona aprendió la lección. Aprendió una gran lección y la está aprendiendo a costa de tu indiferencia, a costa de tu frialdad, a costa de que tú soltaste, de que tú sí eres capaz de soltar cuando tengas que soltar. Sí es cierto. Así que, ahora, vamos a ver cómo nos toca. Vamos al final de todo esto. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este sentido. Vamos a ver qué otra cosa nos hablan las cartitas para ti, mi querido y adorado Libra. Vamos, pues. Se da cuenta de tantas cosas y te extraña. Oye, 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 oye. Vamos a ver lo que nos dicen. Sí, es una persona que está completamente sola, ¿oíste? No tiene a nadie. Y si tuviera, pues, yo diría que es como si nada. Es como si no la tuviera, porque donde quiere estar es contigo, definitivo. Y ese cambio de ciclo que está haciendo esa persona es justamente para venir como nueva, para poderte merecer como debe ser. Y si tú, dentro de todo, oye bien, y sí que me cuadra esto, tú, dentro de todo, estás luchando corazón contra razón para no poder, para no seguir en esta relación. Como, como que no quieres ahorita nada, veo que sí soltaste, veo que has soltado. Pero esta soltada va a ser, en el fondo, bastante beneficiosa para que esta persona realmente se dé cuenta de lo que siente, ¿sabes? Porque muy diferente fuera que tú no hubieses soltado y estuvieras detrás de la persona, acosándola, buscándola, llamándola, diciéndole, recriminándole, insultándole, diciéndole del mal que se va a morir, de todo lo que tú quieras. Muy diferente ahora a cómo estás, que estás completamente nulo o nula. Estás luchando tú mismo contra tus propios sentimientos para seguir adelante. Te bloqueas completamente con respecto a ese, a esa persona para no, para no ceder. Y sí que se ve que estás soltando. Poco a poco lo has ido haciendo, pero definitivamente tu mago que te salió en tu carta, la carta de la guía, este está diciendo adelante. Vienen para ti cosas maravillosas. Tu mago te está ayudando. Y por tanto, por todo esto que ha pasado, ahora esta personita se está dando cuenta de tantas cosas y te está comenzando a extrañar. Vamos a ver qué pasa más adelante, porque aquí yo no estoy diciendo si te quedas o te vas. Tú has soltado. Sin embargo, puede ser que en el último momento vuelvas a agarrar esa cuerda y no la dejes caer. Puede ser. Vamos a ver qué pasa más adelante. Así que ahí te voy dejando, mi querido y adorado Libra. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video y vamos a darle un besito a este patito que está aquí. Un besito. Nos vemos. Bye, bye.